¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este video comunicado de prensa de mesagrafica.cl Soy Carlos Anduesa, periodista en Mesa Gráfica, y en este video les quiero comentar algunas novedades que tenemos en nuestro sitio web. En primer lugar, desde la semana pasada contamos con un nuevo tipo de contenido en mesagrafica.cl Entrevistas ilustradas. Son las mismas entrevistas de mesa gráfica, pero ilustradas por el talentosísimo Fabián Rivas. Y ustedes las van a poder disfrutar todos los miércoles en nuestro sitio web. De esta manera la ilustración nos ayuda a nosotros a cubrir otros artistas fuera de Santiago, artistas de regiones y eventualmente artistas de otros países. Recuerden que en nuestro sitio web también tenemos reseñas y columnas de opinión de obras nacionales e internacionales, cómics, novelas gráficas, libros ilustrados... Y como también queremos que ustedes puedan disfrutar tanto como nosotros esas lecturas, tenemos concursos de esas reseñas y para participar ustedes solamente deben dejar un comentario debajo de esa reseña o columna de opinión. Esta semana, por ejemplo, tenemos en concurso el cómic tricentenario y ya saben cómo ganárselo. Y muy pronto vamos a tener otros libros en concurso. También contamos con galerías fotográficas de los eventos que cubrimos, como la visita de Power Paola a Chile. Ella es ilustradora e historietista colomba ecuatoriana y lanzó su último libro, UP, en Blog Galería la semana pasada. Y también estuvo en el marco de Filba, en el GAM, conversando con la ilustradora chilena Alejandra Acosta. Todas esas fotografías están ahora en mesagrafica.cl y los invitamos a todos a revisarlas. Y finalmente los invitamos a todos a participar de la convocatoria de octubre de MG Expone, que es nuestra propia galería virtual de exposición de sus ilustraciones o mini cómics. La convocatoria de octubre está dedicada al horror y se llama Hashtag de Miedo. Toda la información para participar ya está en mesagrafica.cl. Muchas gracias por ver este video, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, los links van a estar, como siempre, abajo. Y este es el fin del video comunicado de prensa de mesagrafica.cl. ¡Hasta la próxima!